Una exposición sobre las innovaciones que han mejorado la vida de las personas con algún tipo de discapacidad a lo largo de los años, se presenta en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, donde permanecerá abierta hasta el mes de agosto. The Art of Difference muestra cómo la ciencia avanzó desde el desarrollo de las primeras lentes de aumento y electrodos cerebrales rudimentarios hasta llegar a la primera prótesis con fibras de carbono, la primera mano biónica y el primer exoesqueleto en el siglo XXI. Entre los objetos presentados, los avances más visibles son los correspondientes a prótesis ortopédicas. El visitante puede contrastar una prótesis femoral en cuero y madera, usada en Camboya en los años 80, con las láminas en carbono empleadas por el campeón mundial de atletismo Oscar Pistorius en las Olimpiadas de 2012 en Londres. La impresión 3D permite actualmente construir sillas de ruedas modernistas, capaces de adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Entre una y otra tecnología, la muestra incluye estudios y obras de arte que revelan cómo la sociedad encaraba esta problemática en siglos anteriores y cómo trataban a las personas con discapacidad. La exposición pretende suscitar un debate sobre la inclusión de las personas con discapacidad y el acceso que tiene la mayoría de ellas a las nuevas tecnologías, capaces de facilitar su día a día. En el marco del Año de la Diversidad, decretado en 2018 por la ciudad de Bruselas, The Art of Difference fue organizada en colaboración con el Centro de Investigación de la Universidad Libre de Bruselas. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.